Saludos amigas amigos de este su canal Alcarrizos Digital de nuevo con ustedes en esta cuarentena yo soy Ramón Encarnación con el podcast de la hora hoy es sábado 2 de mayo del año en curso y desde casita seguimos haciendo noticias para informarles las cosas dice periodista el PLD tiene tanto cuarto que no lo salta un chivo y les invitamos quedarse ahí para que oigan otras informaciones dice el periodista la gente ahora están burlado 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 tienen dinero dígame que no lo salta un chivo como dice Eduardo Lara no lo salta un chivo le decía que este país está muy mal 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 la gente no se imagina lo que está pasando en el país no tiene idea de los niveles de corrupción es como si en los funcionarios si el gobierno estuviera convencido de que se van ellos están convencidos de dos cosas o de que se van porque el pueblo los va a sacar o de que se quedan las denuncias para siempre porque las denuncias de corrupción en casi todas las oficinas públicas es asombroso involucrando a la familia del presidente hace tiempo que se está involucrando la familia a los hermanos de Danilo Medina a los hermanos de la esposa a los yernos a los suegros y todo el mundo está como para acá y que es esto hay un hermano del presidente que está metido en todos los negocios gente que era pobre que no tenía nada de ahora de repente de que son empresarios con gente poderosa rica donde de donde ellos saben que que se van saben que van a perder las elecciones todas las encuestas dan a Gonzalo entre 21 22 23 aunque apareció una encuesta ahí pero esa encuesta es de oficina la encuesta nadie la cree ellos saben que se van como se van que están haciendo como una especie de fondo y uno recogiéndolo todo se lo van a llevar todo lo que puedan todo lo que puedan se lo van a llevar para su casa obras de arte lo que sea lo que sea lo que sea y tan común o esta angurria o esta gula de tener cosas va a dejar el país sin sin nada cuando el pueblo que todavía tengo que pagarle a los empleados públicos y no pasó nada yo espero que esta vez pase yo puedo ver que todos esos robos que todos esos desvalcos que están haciendo aprovechando el estado de emergencia aprovechando el coronavirus aprovechando la enfermedad son desarmados también desarmados porque aprovecharse de esta calamidad aprovecharse todos estos muertos todos estos enfermos contagiados con un ministro de salud pública que lo único que le falta es una gorra del pld no una gorra como la que yo tengo tengo una gorra esperad mírenla una gorra como esa no tiene una gorra morada una gorra morada una gorra morada una gorra morada entonces lo que está en exceso es jugando con la salud del pueblo y por el otro lado pues robándose todo lo que pueda es que hay que detenerlos holanda jorge mero el terreno me hizo una denuncia bastante contundente y el ministro de salud pública le eche un bolle como si fuera un hijo de él la mano le faltó quitársela la correa y darle una pela entonces orlando ha respondido muy bien no esa mía cuenta tiene que responderle es a la que me mandó todos estos documentos y va a tener que responder antes antes de las autoridades más tarde más temprano él y otros muchos otros tendrán que responder a la justicia dominicana no a esa justicia amañada corrompida envenenada no a una justicia de verdad a una justicia de verdad no puede ser y aquí no puede haber otro borró en cuenta nueva sólo digo el prm se lo digo a luis aquí no puede haber otro borró en cuenta nueva esa vaina ya pasó demasiados años con este borró en cuenta nueva ellos creen que no ellos creen que va a salir ileso yo creo que sea para su casa tranquilamente con su forma ayer y no puede ser así no puede ser lo que está pasando ahora la verdad que vergonzoso pero no tiene escrúpulo no importa es cuánto me voy a llevar con cuánto me voy a quedar ya no somos del poder yo creo que se vayan del poder que no vuelvan jamás jamás el pela de jamás al poder jamás de los amas oigan señor profesor es que son insaciables es una gula lo que tiene de dinero de poder quién lo iba a decir quién lo iba a suponer siquiera que esta gente estos muchachos porque eran muchachos en jóvenes como yo usted como cualquiera que predicaban tanta moral y tanta ética y que condenaban al prd y al partido reformista que eran corruptos que los degenerados y su hermanos diciendo que ningún peladito así va a ser rico con el cuarto del pueblo y usted lo ve y no pobre se han burlado oíse la gente ahora están burlado 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 tienen dinero oíeme que no lo salta un chivo como dice edward lara no lo salta un chivo no tan podrido pero que mucho es poco y espero que no vayan con vaina después de que el borrón y cuenta nueva que no 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 para cárcel